En fotos de ti, charlando sobre Carlos. Un documental intensivo sobre Laura. Sí, 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 Laura. Sí, sí, 35. ¿Laura está molestada? ¿Elena está molestada? Sí, sí, sí. Pues Elena se va a ver la noche a mí. Sí, sí, sí. ¿Quita de tu alen? Sí, sí, guala, guala. A su madre le sale más barato. Sí, sí, sí. Se acabó. No, cuéntame algo. Sí, sí, yo te cuento, sí. Tengo antigmatismo. Tengo antigmatismo. Mira, tengo. Cada 25 es 0,5, pero en esta tengo miopía, mira. No se ve, ¿verdad? Pero en esta... La antigmatismo se ve. Hostia, no veo nada. La antigmatismo se ve. ¿Se ve? Se ve. Beso, 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 beso. No, ¿qué está? Tú. No, nunca, no. Dile hola. ¿En serio? Dile hola, tía. Dile hola. Dilele un calo. No me agraves. Camarras no. Camarras no, joder. ¡Camarras no! Para lo mejor un día te da un abrazo y dices... ¡Contarte algo! Saca una foto, ¿sabes? ¿Has visto los militares que han sacado una luz? No, no, no. ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? Lo he visto en el... En mi opción, a la izquierda. En la zona de la izquierda. ¿Han sacado una luz? ¡Hola, mafríen! ¿Está bien? ¡Molla, molla, come pollas! ¡Molla, molla, come pollas! ¡Molla, molla, come pollas! ¡Molla, molla, come pollas!